Eso es un lío por el problema de la tierra, ¿seguro? Esa misma madrugada, el centro de dirección de la Policía Nacional Revolucionaria le comunica al grupo especial que en la finca La Rosa, carretera de las Cañas a la Rafaela, municipio Artemisa, provincia de La Habana, había ocurrido un asesinato, donde habían sido ultimadas dos mujeres y tres hombres. Un caso tan inusual en nuestro país que puso en tensión a las fuerzas del Ministerio del Interior en todo el territorio nacional. Lo arrastraron hasta ahí. Y el que lo hizo, al parecer también estaba descalzo. ¿Y los zapatos? Este era el sereno Raidel Marín Marín, 44 años de edad y era residente en Artemisa. Uno a uno. Pásamelo a todos, pero uno a uno. Dime. Pedro Almendárez Viña, 43 años, yerno del propietario y trabajador de la finca. Observa, Marco. Me da la impresión de que le dispararon muy cerca. Le dispararon muy próximo, sí. ¿Cómo, cómo? No, que nada justifica este crimen. Pero Pedro, el yesno del dueño, le voló un pie a uno que le estaba robando los aguacates. Esto, esto es una venganza mayor. Evangelina Borges Herriquera, 44 años, hija del propietario de la finca y esposa de Pedro Almendárez Viña. Era la administradora. Mónica, tiene que haber sido una muerte instantánea. Mal carácter. No, no, yo no sé si fue Evangelina, pero no hace mucho votaron a Rogelio, que era un empleado que ellos tenían aquí. Sí, porque cogieron a un hijo de él preso por robo. ¿Qué culpa tenía de verdad? No, esta gente no era fácil. No, y se pusieron a decir también que otro empleado, que por cierto era el único que se llevaba bien con ellos, se les había ido porque tenía sida. Pero para mí que lo votaron por eso, o vaya a saber Dios por qué, esa mujer tenía malas pulgas oficial. ¿Tú crees que hay alguien que pueda estar tranquilo con esto? ¿Qué ha tenido esta niña, Bob? 24. Berenice Ramos Borges, hija de Evangelina y nieta del dueño de la finca. ¿Te sientes bien? Hoy no es mi día. Pedro no era el papá de Berenice. ¿Ah, no? ¿Entonces? Bueno, lo que pasa es que ella estaba casada por segunda vez. Si usted quiere, yo le doy el nombre del primer esposo. ¿La muchachita tenía novio? No, 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 esposo. Lo que pasa es que ellos estaban distanciados. Mire, yo... yo no le estoy diciendo nada. Pero... dicen que él la ha maltratado. Vamos a añadir eso aquí. ¿Cuál es el nombre? Roberto. Roberto... Roberto Maya. Roberto Maya. Roberto Maya. Ay, mi madre. Y cuando la otra se entere... ¿Cuál otra? La otra hermana, la más chiquita, la que estudia medicina. Esa niña acaba de perder a toda su familia. Felipe Borges Carrasquero, 76 años, viudo, padre de Evangelina, abuelo de Berenice y dueño de la finca La Rosa. En este caso utilizaron arma blanca. Pobre hombre. Tiene que haber sentido la proximidad de su muerte. No te lo dije. Hoy no es mi día. Sí, pero... contrólate. Que por lo inusual de este caso, ahorita tenemos toda la presión encima. A mí no me creas. Porque en definitiva... Pero se dice... Que hay un litigio por la propiedad de la finca. Es que los que entraron a la casa y descubrieron el hecho, estuvieron caminando por distintas áreas de la casa. Tengo sus nombres por si los necesitas. Hay que seguir insistiendo en la preservación. Usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la vida. ¿Y en cuanto a las características del lugar? Finca de dos caballerías y media. Sembrada de malanga, café. Abundantes árboles de aguacate. Y algunos frutales. ¿Y está asociado a alguna cooperativa? A una que pertenece a la delegación provincial de La Habana. ¿Y vínculos con algún mercado agropecuario? Que se sepan, ¿no? Aunque sí cumplía su plan de entregas a Fruta Salida. Una huella palmar. Permiso. Acaban de encontrar el auto azul de la familia abandonado en un hierbasal. Es algo, ¿no? Acaban de encontrar el auto azul de la familia abandonado en un hierbasal. ¿Qué pasa? 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 La camina. La camina. La camina. Barrio, Barrio, Barrio. ¡Vamos! ¡Matro! ¡Matro! El destilete es el que dejamos en la porta del garaje. ¿Qué tenemos? Partido el cable de la bobina. Esta debe ser la razón por la que dejaron abandonado este automóvil aquí. Hazme el resumen de trabajo pericial. Cinco máculas de aspecto hemático, microfibra, dos pelos, una colilla de cigarro, tres fragmentos de huellas dactilar, cuatro palmares y seis huellas olorosas. Bueno, mucha razón, mucha razón. Un perro. 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 que coincide con uno de los obsesos. Alberto, nos vemos en la oficina. Marco, necesitamos terminar lo antes posible todos los peritajes. La Jefatura nos está exigiendo una respuesta. Yo tengo a todo el laboratorio trabajando en este caso. Está bien. Yo les comunico después cuando es la próxima reunión. Oye, vamos a evaluar el estado actual de cada una de las señales nuevas que se están trabajando. Ahora mismo, si quiere. No, no, en el puesto de mando. Yo estoy trabajando con el enfermo de VIH que abandonó el trabajo de la finca. Tú sabes, aunque tú pienses que... No, yo pienso que estás perdiendo el tiempo. Vamos a verlo al final del cuento. Las 18 que tú conoces no han aportado nada. ¿Qué señales nuevas tenemos, Alberto? Dos. Problema, ingeniero. La primera está relacionada con Pedro Almendárez, que descubrió dentro de la finca a Abelardo Triana robándole unos aguacates. Le ocasionó un disparo y esto produjo lesiones graves en las piernas. Este otro, por su parte, manifestó que le va a ajustar las cuentas de la familia. ¿En qué estado de comprobación está eso? Es que están moviendo todo el carro, Alberto. Ya. Bueno, esto está bajo control. Tenemos dos agentes nuestros con todo el interés puesto en esto. Pero en mi criterio, aquí no hay nada más. Y el segundo, pues refiere a Pedro Martínez Maya, ex esposo de Berenice Ramos Borges. Hombre impulsivo, agresivo, en fin, ha maltratado en obra, en palabra a la oxisa. Y en los días, cuatro o cinco días anteriores a los sucesos, se presentó en la finca, parece que tratando de reconciliarse con ella, de ofrecerle... Esas señales son interesantes. Tú también estás un poquito nerviosita, ¿no? Ya les dije. Pregúntenme lo que quieran. Yo lo que no quiero es ir a mi casa ahora, por favor. No, tranquila. Eso no va a suceder. ¿Quién me habrá hecho tanto daño? A ver, usted conoce a esta persona, ha trabajado en la finca, es conocido suyo. Si no llega a venir a la escuela, pudo haber corrido la misma suerte que la familia. Pero como le ha cambiado la vida, ¿no? En cuestiones de unas horas. Eso suele suceder a veces. ¿Tengo entendido que usted era el médico que atendía a la familia? Bueno, no exactamente su médico. Yo era más bien un allegado de la familia. Mire, señor oficial. Es poco lo que yo tengo que decirle sobre la gente de la finca La Rosa. Digo, creo que es por eso por lo que usted ha venido, ¿no? No, 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 no. Si yo hacía como una semana que no iba por esa casa. Mi compromiso con Pedro fue que en seis días yo le terminaba de tapizar el carro. Y el día antes de que ocurriera el crimen, él mismo vino y lo recogió. ¿Qué tiempo estuvo el auto aquí? Seis días exactamente. Necesitamos tomarle las huellas. ¿Pero es que hay algún problema? Esa muchacha era consentida, oficial. La madre la sobreprotegía por lástima a causa de su enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Epilexia. ¿Y estaba separada de su esposo? Tengo entendido eso, ¿no? Sí. Hace dos meses. Pero bueno, él últimamente le estaba dando vueltas a ella. ¿Y usted se relacionaba muy bien con ella? Sí. ¿Y pensaba en algún momento rehacer su matrimonio o algo así? Eh... No, no. ¿Por qué? No. Porque cuando una persona es violenta así como él... Pero bueno, usted sabe, ¿no? Una muchachita joven, además enferma... Si usted no es el médico de la familia, como me dijo, ¿a qué se debe esa amistad con los obsesos? Bueno, amistad lo que se dice amistad no era. ¿Aquí no se puede fumar? Eh... Claro. Eso tenía que haberse lo dicho antes. El problema es que mi exmujer era sobrina del viejo. ¿Usted me comprende? Pregúnteme. Yo sé que es la única forma que tienen de saber cosas de mi familia. Yo quiero, yo quiero ayudarlo. Yo quiero saber quién me hizo tanto daño. Cualquier cosa, Marilyn. Cualquier cosa que recuerdes va a ser bueno. Eh... Es que... A ver, tenía muy malas relaciones con todos los trabajadores de la finca. Que yo recuerde, uno solo se fue por su voluntad. ¿Quién? Israel. Pobre, había contraído VIH. Ven acá. Y la persona que tu padre hasta lesionó porque lo cogió robando. Lo único que hiciste es que le dio un tiro. Pedro recibió un solo disparo y a corta distancia. Presenta destrucción del corazón y desgarro del pulmón izquierdo por el efecto de un proyectil de arma de fuego. Yo lo que necesito son las conclusiones de los cinco casos. ¿Cuántas posibles? Bueno, me habías dicho que es para el final. Mejor salimos que yo sé que el olor a formol no te es muy agradable. No quiera. Los cinco casos son de muerte violenta. Y la etiología medio legal es homicida. Ahora bien, vamos a hablar de Felipe, el anciano. Felipe muere como consecuencia de una anemia aguda provocada por agresión de arma blanca. De las siete heridas que presenta, una resultó mortal que es la del cuello. Las otras se ubican en los miembros superiores y son de defensa. Bueno, ¿alguna posmorte? No, todas son vitales. Bien, causa de muerte de Raidel. Ese es el cerebro. El cerebro. Raidel, lesión del órgano vital por agresión de arma blanca. ¿Y qué fue lo que interesó ahí? El corazón. Y escucha esto, Mónica. De las diecisiete heridas que presenta el cadáver, dieciséis están en el plano anterior y ambos laterales del cuerpo. Ocho son de defensa. Y cuatro penetraron en cavidad. Venga, te voy a invitar a un café. No, no, después, pero ven, está bien. Perdón. Permiso, Mónica. Sí. Sí. Sí, un momento. Están preguntando por Marco. Dile que salió con las evidencias para el laboratorio. ¿Oíste? Bueno, mi amor. Chao. ¿Quién eres? Es Caro y la del laboratorio. Bueno, seguimos. Vamos a la que apareció en la escalera. Evangelina. Muere como resultado de un shock hipovolémico al recibir lección de las arterias axilar y subclave izquierda por el efecto de un proyectil de arma de fuego. O sea, un disparo a corto de distancia. Exacto. ¿Y podemos escribir la trayectoria? Sí, bueno, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. Ya. ¿No fue casualidad o me dejaste el caso más difícil para el final? Berenice. La joven Berenice. Muere como resultado igual de un shock hipovolémico en herida evulsiva del miembro superior izquierda con fractura con minuta de cúbito y radio y sección de vaso igual por el efecto de un proyectil de arma de fuego. ¿Y no presentaba heridas de arma blanca? Sí. La mayoría son de defensa. O sea, nos demuestra que estaba viva y que se defendió en el momento de la agresión. O sea, pero esto sucedió después de los disparos con armas de fuego. Las muestras de suelo recogidas en la parte delantera del automóvil son similares a la finca La Cruz. Los tres casquillos encontrados en el lugar del hecho son de fabricación cubana. Nuevos y calibre 12. Igual que los cinco tacos encontrados. Dos sueltos y tres sobre los cadáveres. ¿Esa fue la que disparó? Coincido contigo. Este es el arma homicida. Mónica, oye, quedan libres para posterior cotejo. La huella del vaso que encontramos en la jardinera. La huella del ventilete que encontramos en el garaje. Y las otras huellas que levantamos en el carro. Ah, la huella dolor del automóvil y la huella dolor de la bicicleta. Mónica, de interés solo se ocuparon tres fibras. Ok, después nos vemos. Estoy destruida. Yo estoy muerta. Pero no puedo descansar sabiendo que cada cinco minutos alguien llama. Y tengo que decir que no avanzamos. Yo no he dicho nada, compañera. Ay, Alberto. Quiero que veas esto. Ah, qué interesante. El árbol genealógico de la familia. Georgina Borges es la hermana de Felipe Borges Carrasquero. Que aunque tiene su finca, también le corresponde esta, o sea, la heredó y es copropietaria de ella. ¿Y entonces? Hay que averiguar qué tipo de acuerdo había entre los hermanos con relación a la finca. Eso refiere que hay algún comentario de cuestiones ilícitas o esas cosas. Sí, hay comentarios de litigio. O sea, vamos a indagar. Y cuando sea necesario, vamos a entrevistar a esta señora. ¿Qué tal? ¿Yo puedo hablar un momento con usted? Sí, claro. Ven. Tú me hablas de Orlando. El médico que estaba ahí el día del entierro. Sí. ¿Usted no lo vio hablando conmigo? Bueno, sí, pero no me resultó nada extraño. Pensé que era algo de la familia. Es que yo estaba muy confundida. Pero... ¿Pero qué? Bueno, es que yo no sé por qué le dijo a usted que no había ido esa noche, la noche del crimen, a mi casa. Entonces, no fue de ti. Él me juró a mí que había ido a ver a mi abuelo, que se sentía mal y lo había llamado. ¿Y tú qué crees? No sé, mi familia lo apreciaba mucho. Pero fue yo tan descontrolado. Me dijo que se había fumado siete cajas de cigarros, que... se había tenido que yertar eso. Mónica. Sí, dime, Suzel, dime. No me comunico con Alberto. Dile que le estoy pasando los registros policíacos de Abelardo Triana por correo electrónico al puesto de mando. Abelardo Triana, ¿no? Sí. Hace un momento lo estaba observando allá afuera y... y vi que tenía dificultades en la pierna. ¿Me puede explicar por qué? Por el abuso. Usted sabe lo que es el abuso. El abuso de Pedro. No digo yo si lo mataban. Yo iba caminando hacia la carretera. Yo no sabía que esa finca era de ellos porque ahí no hay ningún señalamiento, ni cerca, ni nada. Entonces me acusó de que los aguacates que yo traía en el saco eran de ellos. Pero primero... me dio un tiro en la pata. ¿Qué hizo usted la noche del domingo 29 del mes pasado? ¿El domingo 29? Ajá. Mi mujer es asmática. Y entonces me pasé con ella toda la noche y la madrugada en el hospital de Artemisa. ¿El domingo 29? El domingo 29. Ya. ¿Por qué usted manifestó públicamente que le iba a ajustar las cuentas de las personas de la finca por lo que le pasó en el piso? ¿Que yo dije eso? ¿Usted? No, 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 no. Yo no recuerdo. ¿No se acuerda? No. Le he mantenido la información que me dijiste a Belal. Se mueve principalmente de su casa a los alrededores. Sobre todo a jugar de menú. ¿Y qué nivel de veracidad tiene eso que él ha dicho? Bueno, eso se dice. Pero es bien llevado con los vecinos. No es una persona violenta. Yo creo que si él dijo eso fue al calor del tiro que le dio Pedro. ¿Tú creen? Muy interesante eso que me dijiste por teléfono que te contó Marilín respecto hablando al médico, ¿no? Sí, ya le dije a Susel que buscara en sus imágenes de archivo y en sus huellas y que las mande a Marco para que las trabaje. Pero no es deficiencia. Yo estuve comprobando lo dicho por Triana, ¿no? Ahí no hay nada que lo incrimine. ¿Y ese tenía un motivo? Estuve en Agricultura de la provincia. Efectivamente. Efectivamente. Georgina y Felipe, el oxizo, son hermanos. Los dos aparecen como copropietarios de la finca. Pero hasta este momento no hay trámite ninguno, ninguna solicitud, nada de eso. Desde luego ellos nos van a informar al primer movimiento. No queda por comprobar si el oxizo estaba repartiendo equitativamente las utilidades de la finca con la hermana, porque podía haber tardado en la mala, Alberto. Yo estoy trabajando en eso, y hasta ahora. Dime. Sí. ¿Tú te refieres al enfermo de VIH que se fue a la finca? No dejes de pasarme esa advertencia. Correcto. Yo no puedo creer que tú sigas trabajando en ese hombre. Pero claro que sigo trabajando. Compañera, recuerde que si importante es la academia, importante es la intuición también. Mediante actos de imposición, sigo. Buena disciplina y perseverancia. Marco, ¿de qué me estás hablando? Ya tú abriste tu correo. No, no he abierto correo, ¿para qué? De Orlando, Mónica, del médico. Te envié el peritaje psicológico por esta vía y te estoy adelantando algo. Mira, aquí dice que es una persona con constantes cambios en su conducta, según sus necesidades morales, espirituales, fisiológicas. Una persona ambivalente, insegura, con adaptación reflexiva. ¿Me estás copiando? Chico, ¿tú me puedes traducir todo eso que me estás diciendo? Que es una persona con tendencia a la falsedad, a la mentira, al engaño. ¿Entonces él está próximo a la finca? Mira, aquí está la roza y aquí está su vivienda. ¿Cómo surge concretamente esta información? Una fuente nuestra. Además, nos refiere que Ramón Griñán era quien le suministraba a Pedro drogas y material pornográfico. Y que en estos momentos Ramón tiene escondidas drogas en la casa de su hermano. ¿Qué más sabemos de ese hombre? Bueno, se le han practicado registros a su vivienda, pero no hemos encontrado nada. En estos momentos tiene trabajo, aunque en sus antecedentes policiales le consta que fue sancionado por hurto y sacrificio de ganado mayor. Bueno, pero eso no lo vincula concretamente al caso este del asesinato. No. Yo creo que ustedes tienen que proceder con la cuestión de la droga como corresponde. Y desde luego me mantienen informado de cualquier cosa. Por nuestra parte, Mónica y yo, bueno, pues vamos a dar con el instructor que va a llevar el caso y ya nos pondremos a acuerdo. ¿Está claro? Correcto. ¿Qué le dijeron para sacarlo del trabajo? Que ya no confiaban en mí. Por lo de su hijo preso por hurto. Pero si ni siquiera lo habían sancionado, compañera. ¿Quién le dijo eso? Evangelina. Evangelina. A mí eso ya no me preocupa porque uno no debe inmiscuirse en los asuntos de los semejantes. Pero esa mujer era muy dura. Muy dura, compañera. Era peor que un hombre administrando su finca. Ahora, ¿quién iba a pensar que van a decir que tuvieron una muerte cruel? ¿Qué fue lo que hizo usted la noche de jueves 29? Bueno, mi mujer y yo fuimos a casa de mi suegra y nos quedamos allá esa noche. Que era su cumpleaños. Anocheció y no nos dejaron salir. Así que estuvimos ahí toda la noche. Eso fue en Guira de Melena. Envira. Dime viejo. Dale la dirección exacta ahí a la compañera. Enseguida. Vámonos para Guira. ¿Tú tienes algo que hacer? Sí, pero bueno, vamos. ¿Qué tal, Adol? Buenas tardes. Bien. Positivo el registro. Ocupamos 40,8 gramos de picadura vegetal, es decir, marihuana, material pornográfico y este casero. Que se los traigo porque el instructor dice que puede ser de su interés. Mi nieta, es la carne mía. Es mi esencia y es mi aroma. Aunque traiga de jeroma alguna chaconería. Llegué vivo, carajo. Vivo, coño. Ese es el propietario de la finca. Sí, ese. El pobre. ¿Qué tengo que ver este video con Marilyn? Abdel Roque Roque. Abdel Roque Roque. Aquí está el comprobante de la denuncia cuando me cartellearon en la UBA de San Antonio en agosto de este año. Yo no tengo nada que ver con el caso que ustedes investigan. Yo fui víctima de un robo, como le dije al policía que me atendió. Fue un mulatico que me dijo, a ver, déjame poner esto aquí. Y me dio un empujón. En ese mismo momento fue. Por ustedes que me entero que apareció mi carnet. Y como le decía ahorita, esos dos papeles que me mostró no son míos. Las contradicciones que puede tener cualquier familia. Pero él era mi hermano. Usted aparece aquí como copropietaria de la finca. Sí. Y no recibía ganancia de las utilidades. Para nada. Ellos eran los que trabajaban en la tierra. Lo mío es esto. Lo que mi esposo me dejó. No había ganancia. No. Nosotros estamos trabajando con ese casete. A ver. Estos son los aspectos sobre los que a nosotros nos interesa que tú interrogues a este individuo. Cuando tú termines. Sí. Entonces Mónica quiere interrogarlo. Ah, muy bien. Buenos días. Marilín. ¿Cómo estás? Bien. Oye, te hiciste hasta ahora para no afectar las clases tuyas. Muchas gracias. Ven. Párelo. Es mi hermana. El exesposo. Y mi abuelo. ¿Ya? 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 Mi mamá, quien está bailando con ella es uno que fue sereno de ahí, de la finca. ¿Cómo se llama? Israel. ¿López Díaz? Sí. ¿Ese no fue el que dicen que se fue de la finca porque venía así? Sí, señor. Y esos son Bárbaro y Eduardo. Ellos también trabajaban en la finca. ¿Cómo tú dices? Que uno de los dosisos de tu caso se consultaba con una santera de María. ¿Pero quién concretamente? Pedro Almendar específicamente. Hoy no puedo, pero mañana te voy a hacer una visita. Correcto. ¿Cómo va la cuestión? Bueno, en el asentamiento Neptuno reside Federico. Este estuvo preso por delito de gusto. El obsiso Pedro Almendárez lo sorprendió robando leviandas y lo acusó. Este individuo tiene como antecedente que en una ocasión anterior a esta fue sorprendido robando puercos. Ah, y no sé si esto le sirva mucho en su investigación, pero tiene un hermano que cumplió sanción por tentativa de asesinato. Hay algo más. Necesitamos respuesta. Estamos atrasados. Susel. Bueno, las 110 fichas de los trabajadores ya las tiene Alberto. Nosotros nos mantenemos comunicados para ver lo que aparece nuevo. Significativo, coronel, solo siete tienen antecedentes policiales. Treinta y uno son de Artemisa. Dos son de los municipios colindantes y los restantes son de diferentes provincias del país. Hay uno que está circulado por el DT de Santiago del Pueblo. Ninguno de los 110 trabajadores tienen licencia para aportar a más de fuego. ¿Ya? Ya. Alberto. A ver, teniente coronel, estos interrogatorios se han realizado sobre la base de prioridad que usted maneja, ¿no? Permiso, teniente coronel. A ver, excepto siete que están bajo investigación, nueve que abandonaron el país antes de que ocurrieran los hechos por diferentes causas, el resto no ofrece para nosotros información realmente valedera. O sea, de cualquier manera los tenemos controlados a través de las provincias, de los municipios, de sus direcciones particulares y usted conoce el interés de la DTI, de la dirección, por esclarecer y por tener una buena base de datos en la búsqueda de este caso. Estamos trabajando. Lo llaman de la Jefatura. Permiso. Venga, Alberto, dentro de esos siete está tu sospechoso predilecto, ¿eh? Eso te lo voy a decir cuando termine. Oye, ¿y tú, muñeca? ¿Estás muy ocupada con la amiguita nueva esta? Alberto, ya nada. ¿Sabes que me la tengo ocupada? Mónica. Sí. Orlando, el médico amigo de la familia, te está localizando insistentemente. A ver, Marco. Bueno, nos quedan para acotejar con los sospechosos tres huellas. La del vaso levantado en la jardinera, la del ventilete del automóvil y la de la cerradura del maletero. De las armas, solo fue utilizada la Baikal. Esta arma apareció cerca del auto abandonado. Por las máculas hemáticas levantadas en el automóvil, tres de ellas en el asiento, en el piso y además en un pedal, podemos deducir que fueron dos las personas que iban sentadas en la parte delantera de este automóvil. Esta persona está inmaculada con sangre de tres de las víctimas. Y es importante que uno de los zapatos del conductor está inmaculado con sangre de otra víctima. ¿Cuántos disparos se efectuaron, Marco? Cinco disparos. A ver, Mónica. Uno a Pedro Almendares, otro a Evangelina, su mujer, y los últimos tres, desgraciadamente, a Berenice, la mejor. ¿Algo más, Marco? No, eso es todo. Por otra parte, la caja no tiene ningún signo de fractura. O se sabía en la combinación, o sencillamente estaba abierta en el momento en que ocurrieron los hechos. También se demostró que el cuchillo que se halló en el lugar de los hechos fue el mismo con que ultimaron al anciano, al sereno, y bueno, con que también hirieron a la pobre Berenice. Se hicieron experimentos de instrucción para establecer audibilidad y visibilidad, en el que participaron 23 peritos, 3 técnicos sinófilos, 16 testigos y el fiscal. Y se comprobó, entre otros aspectos, la escucha de los ladridos del perro, los gritos de la mujer, el auto en movimiento, bueno, y también la observación del vehículo en distintos lugares y el tiempo de recorrido. Probablemente los autores usaron guantes o trataron de borrar sus huellas porque se levantaron tres fragmentos de actividades. A ver, compañero. Los familiares y la jefatura del Ministerio del Interior tienen una gran expectativa con la detención de los autores de este horrendo crimen. Y yo conozco la consagración de ustedes, conozco la consagración de todos los compañeros que están participando en esta investigación, pero han transcurrido 15 días y no hemos esclarecido el caso. Dime algo nuevo, Adolfo. Tenemos algo imposiblemente valioso. Se recibió la información de que por los días del hecho, dos serenos de las afueras de San Antonio interceptaron dos individuos que querían cruzar por su área. Bueno, ¿vamos con nosotros? No. Mire. Espera. Quiero hablar con usted. El médico. No obstante, a los 16 días de investigación y a pesar de las múltiples diligencias practicadas por el grupo especial, no se había logrado el esclarecimiento del caso. No sabíamos entonces todo lo que nos quedaba por hacer. Bueno, pues vayan ustedes. Venga. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Mire. ella y por su familia. El viejo... Pero es que usted no fue preciso en la entrevista anterior. ¿Cómo? Que eso no fue lo que usted me dijo en la entrevista anterior. Que no había estado esa noche en la finca. Blanco, sí, los dos. Trate de recordar desde el inicio. ¿Sobre qué hora sería aproximadamente? Bueno, serían como entre las cuatro, cuatro y cuarto de la mañana. ¿Qué más? Bueno, ellos venían por el camino, entonces yo le doy el alto. Entonces ellos me dicen que un auto lo había dejado en la carretera y que iban para San Antonio en los baños. Y me piden permiso para pasar por el área del almacén. Yo le dije que ese no era el camino. Pero el más alto insistía mucho. Descríbele cómo eran. Bueno, del más alto, que era el que más hablaba y usaba una gorra. Tenía también como un dejo oriental. Ese yo no me pude fijar mucho porque de donde me hablaba, la luz no le daba bien. Y yo además del que me estaba cuidando, era del más bajito, que estaba a mi espalda. Y de ese sí yo me acuerdo bastante. Vamos a hacer el retrato hablado con él. Oficial, me puse nervioso. Estaba muy nervioso. ¿Por qué? Oiga, usted sabe lo que es el asesinato de cinco personas queridas en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, no habrá sido por ver los cadáveres, ¿no? Compañera, usted prácticamente con lo que dice me está ubicando a mí en la casa. Es verdad que yo estuve con el viejo esa noche, pero porque él me mandó a llamar. Entonces, ¿cuál es la razón de ese nerviosismo, Orlando? Coño, porque lo perdí todo. Perdí muchos años de trabajo. ¿Qué es todo? Me entiendo. Mira, oficial, en la caja fuerte me ha guardado mis ahorros para el cumpleaños de mi niña. Me alegro la cantidad que esté saliendo bien en los exámenes. Nada más me falta una prueba. Qué bueno. Dime una cosa, Marilín. Lo de los 15 de la hija, ¿era verdad? Sí. Él siempre le decía a mi mamá que los 15 se cumplían una sola vez y que se lo iba a celebrar en grande. No, 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 no. Es casi una foto. Alberto, te propongo de inmediato. Se impone necesariamente volver a entrevistar a las únicas seis personas que vieron a este vehículo en trayectoria. Antes no teníamos lo del retrato al lado. Vamos. Es cierto. Ordenes. Mónica, mira, te llamo para decirte que el retrato hablado que hizo Alberto con la testigo está circulando nacionalmente. Y segundo, lo que me propusiste, estoy de acuerdo. Ya coordiné con el Instituto Superior del Minim y nos van a dar 200 cadetes para hacer una búsqueda minuciosa en los 15 kilómetros hasta donde se encontró el auto abandonado. Correcto. Ya Marcos está trabajando en la tabla de búsqueda para entregarse a los que van a participar. Alberto y yo estamos volviendo a entrevistar a las últimas personas que vieron el vehículo en su recorrido. ¿Hay algo nuevo con eso? Bueno, realmente no han aportado nada nuevo. A ver, Mónica, ¿tú tienes conciencia de la cantidad de llamadas que yo estoy recibiendo referente a este caso? ¿Qué te lo imagino? ¿No? Por más que haga es imposible. Mire, lo que yo sí estoy seguro es que era el carro de los jueces. Y como ya le dije antes, bueno, ahora no recuerdo si se lo dije. ¿Qué cosa? Que el chofer llevaba puesto una gorra. ¿De qué color? Compañero, yo traté de acercarme, pero a la hora que era, estaba muy oscuro. ¿Y? No te acordarás que tu testigo no pudo hacer el retrato hablado de la segunda persona. Pero sí dijo que llevaba una gorra puesta. Ahora en cuanto te deje, voy a entrevistarlo. Por favor, trate de hacer su mayor esfuerzo. Bueno, el que tenía puesta una gorra, la tenía. Creo que con algo blanco en la visera. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Algo blanco en la visera. Sí, en la visera o en la parte de frente de la gorra. Tenía algo blanco en la gorra. Firmes, en su lugar, descansen. Bien, compañeros cadetes, la compañera mayor Mónica es la que está al frente de la investigación del asesinato que se produjo en Artemisa. La jefatura de nuestro Ministerio del Interior nos ha solicitado nuestra cooperación. Los detalles, la compañera mayor Mónica se los expondrá. Bien, compañeros. Ya su superior les habló de este horrendo crimen. Requiere de la ayuda de ustedes. Ese documento que se les entregará posteriormente es para que ustedes conozcan exactamente qué es lo que estamos buscando y qué deben hacer ante el hallazgo de algo. Compañeros, lo que ustedes van a hacer es de suma importancia para la investigación de este hecho. El esclarecimiento de este caso es la búsqueda en un perímetro entre 8 y 10 kilómetros de las evidencias del hecho. Atiendan todos aquí. Este grupo se va con el capitán Ernesto y este grupo se va conmigo. Hay que peinar esta zona minuciosamente. Minuciosamente, ¿quedó claro? Hay que encontrar cualquier evidencia que nos ayude a esclarecer este horrendo hecho. Así que vamos. ¿Y te dicen ñiñaki? Según dice de su instructor, estás cooperando con la investigación de la droga que te ocuparon. ¿Cuál era su relación con Pedro? Grabé la boda de la cuñada. ¿Y le suministrabas pornografía? ¿Yo? No. Dos o tres veces le presté revistas. Lo que sí es verdad es que él regularmente me compraba marihuana. Yo sabía que me iban a relacionar. Pero también puedo explicar con lujo de detalle lo que hice el día 29, como usted dice. Yo no los maté. ¿Por qué iba a ser? Mi relación era de otro tipo. Además, yo visité muy pocas veces esa casa. Lo que sí es verdad es lo de la droga. Yo no tengo valor para mandar a nadie. Disculpe que lo atienda aquí, pero es que estoy preparando el trono del cumpleaños. No, tranquila. Mire, lo que le pasó a esa familia es una venganza. Oye, con el mayor de los respetos, esto que usted me dice, ¿es porque se lo dicen a usted sus santos o porque es una información que usted conoce, que maneja? Las dos cosas. Y le digo más. A Marilín, la hace Champagne. El que hizo todo eso, está muy cerca de él. Eso lo vamos a tener en cuenta. ¿Cómo usted me puede describir a Pedro Almendárez, el oxiso? Pedro era una persona que creía que con el dinero se podía comprar todo. La última vista que yo le hice, le salió sangre y cuchillo. Y mire usted. De un tiro en el medio del pecho. Ordenes. ¿Belleza? Hola, Alberto. ¿Cómo va la cosa? Todo bien. Ya hice la comparación de la foto con todo el potencial del hichillo y los prófugos de Provincia Havana. Y hoy empecé con Pinar del Tío. Pero hasta ahora negativo. Bueno, después nos hablamos. Oye, no vayas a colgar. Mira, aquí tengo información de Israel López. La mandaron los compañeros del guín. Pásalo para el puesto de mando. Enseguida. Onelio, ¿eres tú mi hermano? Sí, mi hermano. Dime. Oye, muy buenos los detalles esos que me enviaste. Pero, te repito, tenemos que tener muy claro lo del acercamiento. Eso está prosperando. Oye, necesitamos estar con el más estricto control sobre este individuo. Yo te lo garantizo. Mira, para mañana necesito las huellas dactilares y toda la fotografía de los vínculos de este hombre. Susel, a ver, aquí están las fotos. Buenas. Disculpame. La foto de los vínculos del sujeto este del guín para que la comparen con la del retrato hablado. ¿Cuántos son? Nueve. Oye, no te vayas. Hay otros datos más, todos los que necesites sobre eso. Está bien, Albertico, pero para saber si el ciudadano estuvo preso, tengo que investigar, hacer búsqueda. ¿Estás viendo que no hay coincidencia? Lo otro después te informe. Muy bien, Susa. Alberto. Estoy llegando. Pero al puesto de mando. Al puesto de mando. Tú sabes que me llama mucho la atención la relación afectiva de este hombre con las víctimas. Pero esta investigación no se ha terminado. Ese no tiene sida. ¿Cómo? Se fue de la finca porque su medio hermano lo votó. Y en estos momentos está en Holguín. ¿Y quiere saber más? Marco está terminando el cotado de sus huellas. Permiso. Recibí la información de que el ex esposo de la Uxiza Berenice hace cuatro días que no va a trabajar y que está muy alterado. No, no, un momento, un momento, ¿eh? Yo le puedo explicar a usted con exactitud de minutos todo lo que yo hice el 29 del mes pasado. Por el día y por la noche. Y con testigos. Además, ya yo y yo estábamos divorciados. ¿Por qué hace cuatro días que usted no va a trabajar? ¿Cómo? Últimamente se le ve nervioso, descontrolado. ¿Qué le pasa? Coño. Es que yo no sabía que la quería tanto. La búsqueda que me diste con las relaciones del hombre de Holguín no aportó nada. Así que sigo trabajando con los prófugos y el potencial delictivo de las provincias. Sí, Alberto. Chao. Alberto, no es fácil. Venga conmigo, por favor. Pase. Yo no le digo que no, pero acuérdese que yo le dije que de los dos hay uno que yo no pude fijar la atención. ¿Y del otro? Es que yo no relaciono a ninguna de esas personas con la que le vi la cara. La del retrato hablado. ¿Qué? 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 ¿Terminaste con los reclutas? Ay, ¿qué más quisiera yo? Bueno, ¿entonces qué? Mira, las huellas que llegaron de Israel, el cotejo dio negativo. ¿No o qué? Que no, que dice Alberto, que ese hombre no tiene sida. No, pero espérate, espérate. Espérate que faltan los pelos que lleguen hoy. ¿Cómo está, Capitán? Llegado a ustedes, prácticamente sin dormir. Los jefes de sectores ya visitaron todas las viviendas del municipio. El informe se está pasando en este momento. Vine a decirle lo más importante que ha surgido. Bueno, sí, venga. Oye, de las 110 personas que han trabajado en la finca y que hemos investigado, bueno, sin contar con las tres que estás trabajando tú, hay uno de esos tres hombres, que es hermano del sujeto que estás investigando en Holguín. ¿Cómo lo supiste? Bueno, porque investigué y concilié la información con el listado de trabajadores de las fincas. Mónica, no es eso lo que te estoy preguntando. Te pregunto que cómo supiste que eran hermanos porque yo no tengo ningún reporte de coincidencia. Porque hablé con el jefe de sector, lo citó y me dio esa información. ¿Son hermanos por parte de madre? ¿Cómo? Buena. Buena. ¿Justina Fernández? Sí, la misma. Yo soy la mayor Mónica y estoy trabajando en el caso del asesinato de los vecinos suyos de la finca La Rosa. Sí, pase, pase. Gracias. Dígame. Con el mayor Alberto, por favor. Yo le hablé de Israel. No, no, ¿quién es Israel? Bueno, Israel era más que un trabajador de la finca, ¿sabes? Él era, como una familia, el ayudante de Pedro. Su confianza, él se fue de la finca porque dijo que tenía el SIDA, el pobre. Mira, ahí en esa casita vivió con el chino un año. ¿Ves? Mire, mayor, en realidad la convivencia con mi hermano era bastante difícil. En esa casa no cabemos tres personas. Y yo se lo digo porque la gente después anda diciendo, no, votó a su hermano de la casa. En realidad eso no es así. Esa casa no es mía, esa casa es de un amigo de nosotros. Y si usted le suma eso, que mi hermano no quería aportar un centavo. ¿Cuándo fue que lo vio por última vez? Lo vi por última vez el día siguiente que yo lo boté de la casa. Él pasó a recoger sus cosas y me dio que se iba por aquí. ¿Y por qué exactamente cuatro días antes de los acontecimientos de la finca usted la abandonó? Sin decir nada, sin dar explicación. ¿Cómo? Respóndame, estoy ahí esperando. Bueno, el día que usted me está diciendo, ese día yo estaba en mi casa ahí con mi esposa, estaba descansando. En realidad el trabajo en el campo cansa. A ver, por favor, concrete. Dígame, ¿por qué exactamente usted dejó de trabajar en la finca? Mire, mayor, la mujer de Pedro era bastante exigente con el trabajo. Pero bueno, uno más o menos la podía sobrellevar. Pero Pedro pensaba que todo el mundo era un ladrón. Y yo, usted me perdona, pero yo no estoy para que me estén vigilando todo el día. Alberto, el hombre que me mandaste a investigar. El hombre que compra aguacate, ¿no? Juan Carlos, hay algo que quiero adelantarte. Sí. Este individuo era vendedor de aguacates de Pedro el Oxiso en la capital. Aquí en Artemisa no tiene familia. Y como me dijiste que esto era rápido, fui hasta La Habana a investigarte. Sí. ¿Sabes que Pedro lo votó por un asunto relacionado con dinero? Al hombre que vende aguacates. Alberto, ¿puedo hablarte? Sí, ¿qué pasa? Es el F. de Amor que viene mañana y quiere reunirse con nosotros. Oye, pero llevan muchos días por ahí ese hombre. Es que parece que en Santiago de Cuba las cosas se complicaron. Oye, dime de Juan Carlos, el de Mariana, ¿o qué? Bueno, la DTI de su zona lo está localizando. Pero hace dos días que en esa casa no hay nadie. Mira, en esa casa amarilla vive Juan Carlos. Juan Carlos es un tipo de arma a tomar. Nunca ha estado preso, pero se mueve muy bien en el ambiente. Yo no sé por qué tú lo estás buscando, pero él, en lo que está ahora, es en la venta de aguacates con un guajiro ahí de Artemisa. ¿Hace cuánto que tú no lo ves? Algo más de un mes. Ya es muy difícil localizarlo. Bueno, la mujer está ahora para Oriente. Pero seguro lo puedes localizar ahí, una mujercita que tiene en cabaña. Vive frente al parque. Creo que la casa es azul. Se llama Olga. Oye, fueron rápido. No, no, sí dámelo mañana para la oficina ahí en Saravia. Correcto. Correcto, hermano. No, 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 no. Mamiro. Diga. Subeme un citado que tengo ahí. Sí, bueno, me voy. Oiga, yo no voy a ese lugar, a la finca, desde hace un mes. y usted me está preguntando el 29 de agosto yo no recuerdo que estaba haciendo el 29 de agosto pero le repito mayor Alberto le repito hace un mes que yo no voy por Artemisa y ya los comentarios están llegando de todo lo que se fumó ahí la balacera y yo he querido ir pero no lo he hecho porque yo me fui muy disgustado ahí tuve una discusión muy grande con Pedro ¿por qué motivo? bueno el motivo es mi negocio con él era el siguiente él me daba los aguacates por ejemplo a 3 pesos y yo me metí que hace un año en esto luchando un buen día voy a liquidar y me dice no, usted está vendiendo los aguacates a 10 pesos por lo tanto tiene que darme la mitad del dinero ¿por qué? ahí se armó una tremenda discusión y yo pregunto ¿por qué? a ver por qué mayor ¿por qué? ¿tengo o no tengo la razón? por eso mismo Teniente Coronel yo necesito más información ya hice la comparación de la foto con todo el personal delictivo y los prófugos de provincia Havana Pinar del Río la capital y con 8 provincias al azar y nada y Alberto el hombre que me diste Israel posee licencia de conducción ¿ya sucede? ya Mónica bueno, hemos entrevistado 8.049 personas y esto lo único que arrejó fueron dos nuevas señales de trabajo ¿cuáles? bueno, una de ellas está relacionada con el potencial delictivo de Artemisa dos de ellos específicamente fueron vistos en los alrededores la noche de los hechos en una araña, justamente pero lo más interesante es que no se han vuelto a ver y hay uno de ellos que dicen que está lesionado ¿y qué se ha hecho? bueno, es que yo acabo de recibir esa información recientemente y le estoy dando ahora mismo a su ser lo que le corresponde ¿la otra? bueno, la otra es que el día 29 en la habitación del Oxiso se efectuó la venta de 5.000 aguacates una cosa que no es nada usual habrá abierto la caja fuerte de todas formas, Mónica el trabajo que está haciendo Marco con los cadetes es de suma importancia Alberto, tú tienes que salir ya mismo para Orguín y tu prioridad allí es la penetración y los vínculos de este hombre que está en Orguín y vamos a estar claros en algo compañeros tenemos varias direcciones de trabajo, sí pero nada en concreto y el mando está exigiendo resultados ¡Gracias! 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 Mónica, ya fueron ubicados los dos individuos que compraron los 5.000 aguacates mira, aquí está toda la información ¿Algo más? bueno, sí, los dos residen en Arroyo Naranjo y están citados para mañana en tu oficina ¿mañana? yo pensé que tú estabas menos adelantado en el carro no, no, que va fíjese que hoy logré que me dijera que el sábado iba a tomarse unos tragos conmigo las últimas veces que hemos hablado ha sido en su casa y está cerrado como una lata de leche además, ese tipo habla mucha basura es un chaslatán a ver, a ver, con cautela, ¿no? no podemos comprometer tu fechada y necesitamos sacar de ese hombre a que sea una frase oye, Alberto tiene razón y tú tienes que tomar poco, mi hermano dime cómo es la cosa, Anel esa casa blanca con las columnas rojas es donde vive el objetivo ¿Israel? positivo aquí, aquí, donde está la araña aquí vive el accidente estas son las personas que han visitado al objetivo hasta el día de hoy sí, sí, pero el cotejo dio negativo y el sereno no ha podido identificar a ninguno ese chequeo hay que continuar, Anelio las 24 horas hasta ayer él estuvo con el padre en Alquiza ¿qué pasó? oígame, no quisiera ni recordarlo venía en la araña yo y un amigo ¿a qué hora? como a las once y media de pronto venía un carro que nos dejó con la luz el caballo se asustó y se fue por la cuneta y a mí me cayó la araña encima del pie y míreme ahora ¿por qué, oficial? ¿pasó algo? ¿hay algún problema? no la mayor me está haciendo un control sobre el potencial delictivo Pablo, tengo entendido que usted es el del negocio del aguacate bueno, sí, sí puede decirse así y el día 29 de agosto usted le compró 5.000 aguacates ahí en la finca La Rosa Pedro sí como siempre, como otras veces ¿y dónde fue que se efectuó ese pago? ahí mismo, en la finca concretamente, ¿en qué lugar de la casa se efectuó? bueno, mire, déjame explicarle mire, el caso es que Pedro se encaprichó en que yo viera una revista ¿se da cuenta? eso fue él quiso que yo viera una revista ¿una revista? ¿una revista de qué? bueno, mire yo le voy a ser sincero, compañera él quería que yo viera una revista de relajo una revista pornográfica por eso fue que le tuve que pagar en el cuarto ¿y usted vio dónde guardó el dinero? sí, cómo no en una caja fuerte vamos a necesitar tomarle las huellas para hacer un descarte ¿y es que hay algún problema, compañera? estamos investigando el asesinato de Pedro oye, ¿cómo es eso? ¿de verdad, compañera? ¿no? 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 Permiso Mayor. Sí, se parece bastante al retrato hablado, ¿no? Sí, estos son los datos de ese individuo. Joel, que continúe el chequeo. ¡Mi hermana! Dime, Marco. Oye, faltándome unos 100 metros para terminar el trabajo, los muchachos encontraron una evidencia muy importante. ¿Cuál? La prueba de orientación dio positiva. Marco, por favor. Te espero al final de la Comunidad 17 de Abril. ¡Oye, Marco! ¡Marco! Muchachos, les adelanto una felicitación. Alberto, el Miguel que me mandaste lo que tiene es un Rosario. ¡Qué bien! Ya le envié las huellas a Marcos para el laboratorio. Por eso es que yo siempre le extraño tanto a usted. Sí. Alberto, estate tranquilo. Tú no te cansas. Sal de inmediato para el laboratorio. Sí, sí. Estamos trabajando con los tenis. Por eso te estoy pidiendo que me mandes las muestras que tú tienes de los dos sospechosos. Sí. Para hacer estudio ADN. Mándamela. Por correo, por vía aérea, como quieras. ¡Habla Marco. Que ya te vi! Bueno Marcos, salgo para el aeropuerto a recoger las muestras que Alberto envió Buen trabajo Marcos Marcos Meira, Holguín Gracias ¿Y esto para qué hora está? Para mañana a las 10 Antes de esa hora voy a estar aquí Gracias ¿Qué hay? Miguel es el autor de los hechos ¿Cuándo está el resultado del ADN? A las 10 de la mañana Faltan 3 horas Ordene, ordene Oye, el cotejo fue positivo hermano Tienes que preparar la detención de Miguel Y hacerle un registro en el que participen los compañeros del laboratorio No, no, pero con dos horas no es suficiente ¿Qué es lo que hay del ADN de Israel? El resultado está a las 10 de la mañana Fíjate Alberto Tienes que mantener sobre ese hombre un estricto control No se te puede escapar, no se puede dar a la fuga Alberto No, pero si usted quiere lo estamos metiendo preso ahora mismo Alberto, por favor, atiende No se puede detener para investigar Hay que investigar y luego detenerlo Coronel, lo que yo quiero decirle Alberto Fíjate Tú me garantizas todo lo que se ha planeado Correcto En la finca había algún trabajador que se llamara Miguel O amigo de la familia ¿Miguel? Sí, un hombre negro como de unos 50 años No, 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 no Siéntate Ese es Miguel Sánchez Yo te digo otro No sé, mira a ver si recuerdas a alguien Porque conoces a alguien aquí ¿Y la escuela? Lo más importante ahora es tu carrera, Marilín, ¿eh? No lo olvides Bueno, ¿qué hay? Es positivo El perfil genético nos indica que este tenis fue usado por Israel RAHARE 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 A su orden Teniente Coronel De inmediato procedo Teniente Coronel Sus recados están encima del escritorio Y la mayor Mónica llamó Que Alberto está con los detenidos aquí Gracias No, pues nada ¿Qué tal, Juan? Permiso, va a ser entregado también Adelante Miguel reconoce que Israel Le propuso hacer un robo en la finca Hasta ahí Él dice que se quedó en el carro Que él nunca entró a la casa Ni salió Ni mató a nadie Israel reconoce que los tenis son de él Qué bueno que se fue de la finca Diciendo que tenía sida Cosa que es incierta Pero que él no mató a nadie Que el que mató fue Miguel Que lo único que hizo fue manejar Y quedarse en el carro Mónica ¿Qué pasa? Nada Una cosa que se me ocurrió Explíqueme, Miguel ¿Cuál fue su participación En la planificación del robo Que hicieron ustedes en el año 2000? ¿Y cómo usted sabe todo eso? ¿Con quién planificó el hecho? Con Israel Entonces usted está reconociendo Que hubo una planificación anterior Sí Mire Yo voy a cooperar En definitiva ustedes lo saben tú Nada La participación mía Respecto a las personas Que aparecieron muertas Yo rematé al sereno Le di unas cuantas puñaladas Con el mismo cuchillo Que Israel le había cortado el cuello Al viejo Lo maté yo Con ese mismo cuchillo Y la muchacha Que fue la que más trabajo me dio Le di como tres disparos ¿Con qué arma? Con la misma escopeta Que Ismael había matado a Pedro Y a la mujer Que estaba muerta en la escalera A la muchacha Le di unas cuantas cuchillas ¿Me lo dice así? ¿Y cómo es posible que su ropa Estuviera maculada con sangre? ¿Cómo? Mi ropa nunca estuvo machada de sangre Pero usted no dice que iba manejando el carro Eso sí Sus tenis macularon los pedales Y la alfombra del carro Y su ropa que ya sé donde la quemó Maculó el asiento ¿Ustedes creen que aunque rompan todas las pruebas Nunca quedan vestidos, eh? ¿Quiere más pruebas? ¿Necesita más elementos? No, yo creo que no es necesario Mire, como ya yo le expliqué En el año 2003 fue cuando yo fui a ver a Miguel Vamos a concretar Porque parece que usted no tiene conciencia del hecho Ultimó a personas Que le dieron cariño Trabajo Excepcionalmente lo trataron como si fuera de la familia ¡Míreme, por favor! Bueno Cuando yo neutralicé a Guardia, ¿no? Le pasé el cuchillo por el cuello ¿Con el arma que usted llevaba? No, no Fue un cuchillo que yo me encontré ahí en la casa Entonces cuando yo le pasé el cuchillo por el cuello Él empezó a gritar y yo le cogí la escopeta Cuando yo le cogí la escopeta En eso salió Pedro Y le metió un tiro en el pecho ¿Al hombre que era su amigo? Bueno En eso Entró Miguel Y cuando entró Miguel También venía bajando por la escalera De Angelina con una escopeta Y no le di tiempo Le metí un tiro también Dígame una cosa Evangelina no fue con la que usted bailó el día de la boda de su hija Cuando yo vi que Evangelina cayó Le di la escopeta a Miguel Y subí para arriba a buscar dinero Entré en el cuarto Y la caja fuerte estaba abierta Entonces yo cogí el dinero Y lo metí en todo el culo Que yo lo llevaba Cuando estaba en eso Oí dos disparos Entonces yo me pregunté a Miguel Y él me dijo que Que había matado a una muchacha Yo me asomí y vi que era Berenice Que estaba por ahí Entonces cuando ya Salimos a buscar la máquina Yo le pregunté por el viejo Y él me dice que Que no me preocupara Que ya Que ya lo había matado Ya Ya lo había matado Entonces ustedes me fueron a robar En 25 días de arduo e ininterrumpido trabajo investigativo El equipo ministerial Con el apoyo de varias instituciones del territorio Logró esclarecer el horrendo crimen Perpetrado por los acusados Israel López Díaz Y Miguel Arias Benítez El Tribunal Supremo Popular Les ratificó por el delito de asesinato La sanción de pena de muerte